Récord de contagios diarios en la República Argentina, 2060. Ese es el número que acaban de brindar en conferencia de prensa el gobernador bonaerense Axel Kicillof, de manera conjunta con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. 2060 los contagios diarios en las últimas 24 horas en la República Argentina y en el desglose de lo que se puede saber es que la ciudad de Buenos Aires cuenta con 803 casos positivos y la provincia de Buenos Aires con 1.119 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina. En minutos más estaremos contando más detalles con lo que respecta del resto de las provincias. Ayer recordemos que había sido récord en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires con estos 2.060 contagios sigue aumentando y sigue subiendo. Esa línea se espera el pico, ya lo vienen diciendo los especialistas que asesoran al gobierno nacional. Por estos días comenzará a subir esa curva y ya lo anunciaron tanto Axel Kicillof como Horacio Rodríguez Larreta. Si estos números siguen creciendo a lo largo de esta próxima semana puede llegar a haber novedades en las fases récord de contagios diarios 2060 en las últimas 24 horas.